El Palacio de Solis ofrece alojamientos prácticos en el corazón de Buenos Aires, a 7 kilómetros del aeropuerto Jorge Núberi. Ofrece conexión wifi gratuita y aparcamiento gratuito también a dos manzanas de la animada avenida Rivadiva. La ubicación céntrica del Hotel Palacio de Solis es una gran ventaja para sus huéspedes. Está a solo 5 minutos en coche de la Plaza de Mayo y el Obelisco, y en sus alrededores se encontrará una gran variedad de restaurantes, bares y locales de espectáculos de tango muy animados. El interior de las habitaciones del Hotel Solis es de color blanco y las camas disponen de mantas de colores muy vivos. Todas las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, televisión portable y escritorio. Además cuentan con cuarto de baño privado. El hotel sirve todos los días un desayuno continental con frutas tropicales, zumos naturales y pasteles. Los huéspedes podrán relajarse después de un largo día tomando un cótel exótico en el bar. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.